¡Muy buenas tardes, queridos amigos! Aquí estamos nuevamente en esta tarde fría de sábado. Para llevarles a ustedes toda la información de La Primera D. Mi nombre es Fernando Galuzo y esta tarde junto al equipo de Depotrero vamos a estar acompañándolos como cada sábado. Como los tenemos acostumbrados, vamos a informarles todo lo que sucede en La Primera D. Y por supuesto, vamos a tener una entrevista imperdible que ya la estuvimos ahí anticipando por redes sociales. En minutos nada más vamos a tener la palabra de Julio Serrano, jugador de General de Madrid. En minutos nada más. Es un adelanto solamente. Ya se van a estar enterando de todo. Y además las altas, las bajas de La Primera D. Todo lo que sucede en esta categoría. En la más humilde que también hay que contarle a la gente que el presidente de la divisional sigue siendo Dante Mahori. Ya vamos a tener la palabra seguramente de él en este programa. Pero bueno, solo un adelanto de lo que se viene en esta completísima hora de fútbol. En esta charla con amigos, con amigos acá en Depotrero. Pero bueno, vamos a presentar al equipo que está esta tarde aquí como siempre, como todos los sábados. Vamos a darle la presentación al gran capitán, al capitán de este barco, de este equipo. Al capitán Horacio Gustavo Fernández. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, Fercho. Buenas tardes a todos los seguidores y amigos de Depotrero. Muy contentos por estar nuevamente aquí mientras llega Miss Venezuela al programa. Tarde, como siempre. Qué lindo decirlo en vivo. Lo disfruto tanto. Qué lindo, que ella siempre me dice, llegas tarde tú, llegas tarde tú, estás saliendo. Mira, la está filmando, como se saca la ropa. Ojo, los que no están viendo, se saca la ropa. Ojo. La bufanda, la bufanda. Hace frío afuera, hace frío. No sé, era mi Venezuela la bufanda. Pero bueno, bufanda, ah, bufanda. No, se me hace enojo. Tiene un gato tremendo. No, le quería contar que me levanté hoy y gol de Liniers. Está jugando el otro. Dije, volvió la D. Dije, me puse contento. ¿Qué pasó? Lucho no me mandó un mensaje. Fercho no me mandó un mensaje. Wally tampoco. Decidió el Chiquitapi que este fin de semana arrancaba la D y nadie le avisó al capitán. No, lleno de amistosos. Son todos amistosos. Lo estamos disfrutando. Es como un anticipo porque se viene haciendo larga la espera de la vuelta. Está entre Copa Argentina, el Mundial. Bueno, lo vamos estirando. Pero las ganas de que vuelva a correr la pelota y que se juegue por los puntos es como que ya se extraña. Pero bueno, la verdad que se disfruta de esto. Saber que están en distintas canchas jugando los equipos de la D. Y bueno, ya vamos a estar entonces con los resultados. A ver la cinta de capitán con el ruidito. Como siempre. Llega la productora y reta. ¿Qué pasó? Ya está poniendo... Un saludo muy grande al padre de este engendro de Wally Ruiz Díaz. A mi amigo Ibar. Le mando un saludo grande. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Ibar, 64 años cumplió. Le mando un gran abrazo a mi amigo antipónico. No, corrección. El hombre que peor hace asados en zona sur, pero los quiero un montón. Abrazo a mi amigo. Feliz cumple entonces para Ibar. Le mandamos un enorme saludo. Y ya que estamos con Wally, lo presentamos. Wally Ruiz Díaz, bienvenido nuevamente a la mesa de la deporte. Bienvenido gente. ¿Cómo les va? Así como decía el capitán en el cumpleaños de mi viejo, pero corrección, 51 años. 51. Y acá se abre la cinta. Y hizo competencia. Capitán de la reserva. Capitán de la reserva. Hoy jugamos todos. Hoy jugamos todos. Equipo completo. Y siempre hay un utilero en el equipo. Claro. Por supuesto. Qué malo, dice. Siempre hay un utilero. Bueno, la remera me la llevo yo entonces. Bueno, sí. Si van a pasar, se la llevo a usted. Cosa de utilero. Lo presentamos al señor. Las camisetas son míos entonces. Luciano Lucho Schiff. No se hagan olvido. ¿Qué tal amigos de Depo Trero? A toda la gente que nos está escuchando acá en AM Armonía. En las redes sociales de Depo Trero. Les mando un gran saludo. Y sí, tenemos todavía, estamos en la previa de lo que va a ser el campeonato. Pero con algo de información de la Copa Argentina. De los amistosos. Altas y bajas de los equipos. Tenemos información. No se preocupen. Va a ser una hora, como siempre, llena, llena de informes. Que siempre nos termina faltando tiempo, lamentablemente. Y nos sobra información. Así que hoy vamos a tratar de meter todo a ver en esta hora si se puede. Y bueno, ya le anticipamos parte de lo que se viene en este programa, en este programa número 26 de Depo Trero. Vamos a presentar a nuestros productores que están acá en este nuevo programa de Depo Trero. Gastón Jerque y Edimar Farías. Un saludo grande a ellos también. Y el agradecimiento, obviamente, a Eber Fernández del otro lado del piso operando técnicamente. Que tiene tasa nueva. Tiene tasa nueva, sí es. Nos trajimos la tasa de Depo Trero. Ahí está. Se puede dejar. La tenía que cambiar porque la que tenía, ya eran muchos años, ya no bancaba un café más. Ojo que están copando las tasas de Depo Trero, ¿eh? Sí, marca Galuso son, marca Galuso. Podría decir, sí. ¿Son buenas marcas? Sí. Están buenas, sí. Sí, ustedes. Te voy a reservar un par, entonces. Bueno, bien. Ah, listo, las pagas. Justo que le traíamos una. Bueno. Ya encontramos quién las pagas. Hicimos el negocio. Bueno, entonces, para la gente que se quiera comunicar con nosotros, ya sabe que puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, y también ya tenemos número de WhatsApp para que nos puede mandar mensajitos. Ah, eso número terminó de contar. Así es. Tenemos, todavía no está el teléfono, pero... Se mintió. Pero... Es fácil que promete al uso y no cumple. Pero tengo el número acá, así que pueden mandar mensajitos al número, lo tengo acá en WhatsApp. Ah, piratea con su celular. Claro, algo parecido. Como en todos los programas de radio que hacemos juntos. Exactamente. Muy bien, muy bien. Qué barba. Y bueno, le decimos a la gente entonces que nos puede seguir a través de nuestra fanpage en Facebook, www.facebook.com barra depotrero, o en depotrero justamente en nuestra fanpage en Facebook, en nuestra cuenta de Instagram, arroba depotrero, todo en minúscula, y en Twitter, arroba depotrero, ok. Les repito el espacio, mejor dicho, el número de WhatsApp, 15 40 92 86 26. Lo repito por las dudas, 15 40 92 86 26. Si nos quieren escuchar a través del dial de la radio, pueden hacerlo en AM1600 Radio Armonía. Nos pueden llamar, si quieren, por teléfono a los teléfonos de la radio, 4716 6495 o 4716 2279. Nos pueden escuchar a través de la página también de la radio en www.am1600armonía.com. ¿Qué está pasando, capitán? Me río porque, ¿viste los milenians como son? Sí. Bueno, quieren imponer modas constantemente. Viste que se ponen los pelos por un lado, usan la ropa de una manera especial, viste todo. Quieren algo imponerte, dicen, mirá, un edificio nuevo, viste todas esas cosas. Todas esas cosas que pasan. Bueno, ahora Wally está con esta cuestión de usar la cinta al revés. ¿Otra vez? Yo le dije al primer programa, se equivocó, se la puso al revés y le dije, bueno, la cinta capitán, si te la pusiste al revés, queda todo el campeonato al revés. Pero no se lo pone, así se lo olvida y se la pone al revés. No le encuentra vuelta porque se pone la C mirándose a él. Entonces es tremendo, vos lo quieres. Pero bueno, igual lo tenemos acá, el capitán de la reserva y el capitán, por supuesto. Dos pilares fundamentales de este equipo de Potrero. ¿Cómo fue su semana, Galuso? Ya está mudado, ya tiene Wi-Fi, porque la gente quiere saber, usted es famoso. Ya estoy instalado en el Bello Caseros, así es. Muy contento, muy contento de estar acá, nomás a 5 cuadritas de acá de la radio. Y bueno, estuve ahí siguiendo un poquito todas las novedades de acá de Caseros, todo lo que anda pasando. ¿A 5 cuadras de la radio? Estoy así. ¿Y no trajo nada para comer, nada para tomar? No. ¿Tuvo que Gastón, que está a 20 cuadras de la radio, trajo mate? No, no traje nada. No se ponga serio, lo estoy preguntando. No, de verdad, sí, sí, no traje nada para... 5 cuadras, festejo de, oh, volvimos a... Biscochitos. Claro, algo, ya estamos en casero. Es verdad. Bueno. Las cuadras de esta que se trajo el otro día. Claro. Las cuadras de esta que se trajo el otro día. Las cuadras de la radio. Lo peor es que, ¿sabés qué? No sé dónde quedó. No, eso. No comió nadie. Tristísimo. Tapamuela, tapamuela ese que trajo. Sí, horrible. Bueno, ¿qué promete para la semana que viene? Acá, acá en vivo, en vivo. Facturas. ¿Cuántas docenas? Sí, podemos traer dos docenas. Dos docenas. Muy bien. Dos docenas. ¿Lo firmamos ahí, Capitán de la Reserva? Ya lo firmamos. Listo, dos docenas. Queda... ¿Del bigote caprichoso? ¿Cómo era? Capitán. Tío bigote. Tío bigote. Capitán. De ahí, de ahí vendrá. Buenísimo. Entonces, prometido para la semana que viene. No, no, no. Este es el bloque, el segundo de saber de su vida, porque usted es muy famoso. Tanto nada más, poquito nada más. ¿Qué va a pasar en el programa? Hoy viene un afiche. ¿Va a estar Julio Serrano? Va a estar Julio Serrano, justamente. Lo vamos a estar entrevistando telefónicamente. En un ratito nada más. Va a salir al aire. Va a estar contando un poquito sobre su actualidad en el Club General La Madrid. Y bueno, obviamente sobre su paso más que importante en el ascenso de nuestro país. Sí, y su paso, estamos en Casero, su paso importante en Estudiantes de Buenos Aires. Sí, pieza fundamental en ese equipo. Sí, un equipo que estuvo muy cerca del ascenso. Y donde él era, como lo dice usted, Galuso, pieza fundamental. Dirigido por Anselmo, ¿no? Exactamente. Me lo venía diciendo. Muy lindo estudiante, como juega en esa época, realmente. Sí. Y Lucho todavía no lo seguía tanto a ese estudiante. Ya lo estaba jugando. Ah, sí, ya lo estaba jugando. No para Mística Matadoras, sí para Argentina en Ascenso. Ah, no, pero no me acordaba. Pensé que había sido... Justo en mi primera temporada cuando estaba en Ascenso. Buenísimo. Bueno, entonces... Porque ahí, sí, en ese tiempo lo conocimos a Lucho. Claro. Bueno, anticipamos a la gente que lo vamos a tener en un ratito nada más, como bien decíamos. Y como hablamos de La Madrid, tenemos que hablar del compromiso que se le viene al carcelero, conjunto que va a jugar su segundo partido por Copa Argentina en esta temporada, por los 16 agos de final. Así es, este miércoles entonces va a ser en la cancha de Arsenal, en Sarandí, donde se van a enfrentar entonces La Madrid y Platense. Estos dos equipos que, como primer dato de color, vienen de dar el batacazo en la primera ronda, en los 32 agos de final, ya que vencieron ambos a equipos de la Superliga. Del lado de Platense, el Calamar había derrotado 1 a 0 a Belgrano de Córdoba. El único gol de aquella noche en Manfield lo hizo Emanuel Bochino de cabeza a los 33 minutos del primer tiempo. Una gran victoria para el Calamar. Y del otro lado, La Madrid superó en un histórico partido al taladro. Habían igualado 1 a 1 en los 90 minutos. Recordamos que había empezado perdiendo, luego lo pudo empatar rápidamente. Y en los penales, el carcelero tuvo el pase a los 16 agos de final. Y en la actualidad, ambos equipos vienen de lograr el ascenso en sus categorías también. La Madrid lo hizo, lo repasamos de la D a la C en la final del reducido ante Atlas. Y mientras tanto, Platense hizo lo propio tras ascender de la B metropolitana a la B nacional. En ese recordado duelo justamente entre estudiantes de caseros, que nosotros fuimos a cubrir allá a la NUS para Mística Matadora. Seguramente el envidón del ascenso para ambos equipos fue importante. Sí, a la hora de encarar ese primer partido de 32 agos de final. Un resultado muy importante entre rivales de la Superliga. Y bueno, veremos quién llega mejor a este enfrentamiento, para mí muy lindo, va a ser en la Madrid y Platense. El ganador de este partido va a tener que enfrentar nada más y nada menos que a River Plate en octavos de final. Así que vaya premio para los jugadores, no solamente desde lo económico, no solamente pasar a otra ronda de la Copa Argentina, sino también a enfrentar al equipo de Marcelo Gallardo, que había vencido a Villa Dámine por 3 a 1. Bueno, la hora va a ser el miércoles, ¿sí? A las 21.15 horas, entonces en la cancha de Arsenal, en el Julio Humberto Grondona. Y el árbitro va a ser Ariel Penel. Bueno, más que completo el informe, se viene un partidazo. Dos equipos ascendidos recientemente, que luchan por un pase a octavos de final justamente de la Copa Argentina, y prometen mucho los dos. Sí, dio en la tecla lucho al hablar del envión de ambos equipos al haber ascendido de la categoría que estaban, haber dado el paso para adelante, haberse sentido fuertes en su categoría, creo que eso, y de los dos equipos mantener mucho de su plantel. Esas cuestiones en Copa Argentina se vio, de los dos lados. Mayor suerte, menor suerte, más juego, menos juego, pero los dos pasaron y se notó que a nivel anímico y psicológico, los dos estaban preparados para afrontar un duelo con equipos de la Superliga. Creo que esta cuestión ahora se empareja. Creo que ahora sí la diferencia de categoría se va a medir. entre un platense que tiene muchas ganas de volver a vivir esas épocas de encontrarse con un River Plate, y la Madrid con ese sueño histórico de cruzarse con el equipo de Núñez. Entonces se miden muchas cosas, nunca olvidarse en Copa Argentina, nunca olvidarse del cheque mágico, la plata que se juega es impresionante, y más para los clubes que vienen de abajo. Entonces tiene muchos condimentos y nosotros cubrimos a la D y dijimos que íbamos a seguir a los equipos que habían conseguido el pase jugando a la D. Entonces a la Madrid seguimos estando ahí, y uno de los jugadores fundamentales va a ser Julio Serrano. El jugador que le dé la calma, el jugador que tenga la inteligencia y la experiencia para manejar los hilos de un La Madrid que se está formando con un técnico nuevo, a pesar de tener varios jugadores del ascenso. Y bueno Gus, vos lo nombrabas recién, hablaste de Julio Serrano, obviamente se puede llegar a convertir en uno de los estandartes de ese equipo de General La Madrid que va a afrontar los 16 de final de la Copa Argentina. Wally, estuviste averiguando un poquito de la carrera de Julio Serrano, contanos un poco sobre el número 10 de General La Madrid actualmente. Sí, Fercho, la verdad que es un jugador que ya ha experimentado, ya jugó en el exterior, jugó en el fútbol eslovaco, salió campeón inclusive en el año 2010, pero creo que él decidió volver al fútbol argentino porque se podría decir que lo extrañaba, y lo voy a preguntar bien eso después, porque como que sentía alejado y volvió al fútbol de ascenso. Sí, el jugador tiene 37 años, es de La Matanza, estuvo jugando hasta hace poco en el Zacachispas y ahora está en el nuevo jugador de La Madrid, y la verdad que es, como lo contabas vos, un tipo experimentado. En Zacachipas donde le fue muy bien, y donde se trajo, como lo dijimos ya en el partido que superó a Banfield, se trajo a su compadre Carpintero, los dos juntos llegan a La Madrid, y estos detalles que va marcando Wally como haber jugado en el exterior, no una liga tan conocida ni tan importante, pero una liga que te hace salir de tu país, tener otras vivencias, otras experiencias, que como persona y como jugador te hace crecer. Sí, totalmente, y obviamente lo merecía por su buen rendimiento, en lo que había sido su participación por el campeonato de la B Metropolitana en Nueva Chicago, y bueno, obviamente, ahora sí tenemos la palabra de Julio Sarana. ¿Te quedó algo más Wally para agregar? Por ahora no, Fercho, quería después hacerle la pregunta a por qué decidió volver, o sea, para más a fondo ver, qué sintió al jugar en el exterior, en otro país, como un país también con historia, quería preguntarle más. Bueno, el hombre que hizo las cosas muy bien en Chicago, el hombre que tuvo un gran paso por estudiante de Buenos Aires, dejó una buena huella en Zacachispas, tuvo su paso por el fútbol de Eslovaquia, hoy viste la camiseta de la Madrid y me parece que tenemos un lujito, ¿no? Así es, tenemos entonces la palabra de Julio Serrano. Julio, buenas tardes, bienvenido a Depotrero. Bueno, te saludamos desde acá, desde la mesa. Hola, Julio, buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien, acá andamos. Bueno, la primera pregunta para romper el hielo, para comenzar con la entrevista, quería preguntarte en principio sobre tu actualidad futbolística, bueno, sos nuevo jugador de la Madrid, ya jugaste un partido con la camiseta del carcelero, cuéntanos un poquito por dónde pasa hoy tu actualidad en el conjunto carcelero. No, acá en el club me recibieron bien, no dieron muchas vueltas como para contratarme, así que son los que nos recibieron, por lo que fue el primer partido estamos bastante cómodos, así que la actualidad pasa por pensar en el partido del miércoles contra Platense y después empezaremos a pensar lo que viene por el campeonato. ¿Cómo fue el cambio, bueno, de haber jugado en Zacachispas y de haber sido un referente del plantel a pasar un general a Madrid recién ascendido y que está por afrontar una primera C y además el compromiso por Copa Argentina? No, no, no tiene, ya lo de Zacachispas quedó atrás, más allá de lo bueno que fue el campeonato que hicimos, las dos temporadas que estuve ahí, y ahora tengo otro desafío, tratar de hacer lo mismo que hicimos en Zacachispas acá en la Madrid para poder subir de categoría, estar en una categoría más arriba para que los chicos que están acá en el club, que no tuvieron la suerte de jugar en Metropolitana, lo puedan disfrutar y puedan ganar un poco más de plata. Bueno, y en este desafío que vos nombrás justamente, ¿qué pensás que te espera de acá en adelante en el Club General de Madrid? No, el desafío, el objetivo que tenemos con los muchachos es estar entre los primeros puestos, tratar de que hay reducido, jugar reducido, si hay ascensos directos como dicen que se va a hacer, poder ascender, así que ese va a ser el objetivo nuestro, estar siempre peleando el campeonato. Julio, te saluda Gustavo, y acá en Depotrero, mucha gente de la Madrid sigue el programa, y creo que sorprendió a más de uno tu llegada, en el mundo del fútbol, se te veía cómodo en Zacachispas, se sentía que estabas bien, era un club que estaba llamando mucho la atención, desde lo futbolístico hasta en los festejos de los goles, las formaciones en la previa de un partido, y estas cuestiones, ¿cómo se dio esta cuestión de tu llegada al carcelero? ¿Te llamó el técnico nuevo? ¿Habló la dirigencia? ¿Cómo se dio esta cuestión de llegar al equipo de Devoto? No, no, la llegada fue porque en Zacachispas, Cisnero no quería jugadores grandes, conmigo no se habían comunicado para preguntarme si quería seguir o no, pero bueno, ya de que terminó el campeonato sabíamos la mayoría de que no íbamos a seguir por la mala relación que teníamos con el técnico, así que para mí no fue ninguna sorpresa, y bueno, lo que sí fue sorpresa de que haya un equipo que recién asciende a la categoría, haya llamado y haya arreglado tan rápido, así que vamos a tratar de disfrutar y aprovechar la oportunidad que me dieron de seguir jugando al fútbol a la Tierra de Madrid. ¿Qué te parece que a la hora de medir a un futbolista solo se tome la edad y no se tome ni lo que puede desplegar dentro del campo de juego, ni lo que puede darle a jugadores más jóvenes? No, no sé, hay técnicos, me parece a mí que se manejan mal con los jugadores grandes, perseguidos de que el jugador grande está pensando en sacarle el lugar, no sé, no sé, la verdad que no sé cuál es el pensamiento que tienen ellos, pero yo lo único que pienso en este momento es seguir jugando al fútbol y no en sacarle el puesto o dejar sin trabajo a ningún técnico. Julio, a la hora de ir a lo futbolístico te tocó llegar a la Madrid y rápidamente conocer a tus compañeros, al cuerpo técnico y afrontar el duelo ante Banfield por Copa Argentina, un duelo muy esperado por la gente de devoto y que obviamente se podía tener una mochila en tu espalda por ser uno de los jugadores importantes y de más experiencia. ¿Cómo se vivió ese paso que termina siendo histórico y con un paso, un pasaje importante en Copa Argentina, no solo en lo económico, sino en lo que va a marcar al club de ahora tener la chance de enfrentar a Platense? No, no, nosotros tomamos el compromiso como que era un equipo de... sabiendo que era Banfield, sabiendo que nosotros recién estábamos armándonos y todo, sabíamos de que ella tenía muchos jugadores jóvenes, que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de correr, meter y cuando se pueda jugar, jugar y si no, bueno, dar peleas hasta el final, que es lo que vamos a hacer durante dos años. Sí, decime. ¿Qué te sorprendió de los jugadores, ya que varios jugadores de la Madrid habían quedado en el plantel, los que habían ascendido y creo que rindieron muy bien a la hora de enfrentarse con Banfield, un equipo de la Superliga? ¿Qué pudiste ver de tus compañeros nuevos? ¿Cuál te llamó la atención o algún detalle que puedas comentar? No, no, detalle o comentario sobre compañeros no voy a dar, solamente decir que cuando llegué se notaba que había jugadores que quieren progresar, que tienen ganas de vivir del fútbol, tienen buen pie, son buenos chicos, así que nosotros los más grandes vamos a tratar de acompañar esto y tratar de darle una buena imagen para que ellos aprovechen el potencial que tienen. ¿Qué tal, Julio? Luciano Schiffer te saluda, gracias por la comunicación. Te quería preguntar, en realidad, vos desde lo futbolístico como jugador, ¿qué le podés dar a este La Madrid, un La Madrid que viene a conseguir un ascenso, que viene envalentonado, con una histórica victoria? Vos como jugador, ¿qué cosas, qué cualidades le podés dar a este equipo para que mejoren? No, creo que le puedo aportar un poco de juego, de sacrificio que tuve siempre, y bueno, por el tiempo que hace que estoy jugando, tratar de darle tranquilidad a mis compañeros para que jueguen tranquilos de ellos y que la presión caiga sobre los jugadores más grandes. Perfecto. Y yendo de nuevo al duelo de Copa Argentina, al que va a venir ahora, ante Platense, otro rival histórico del ascenso, de buena jerarquía, ¿cómo viven ese partido dentro del vestuario? ¿Qué es lo que se dice puertas adentro de ese partido? ¿Cómo lo están preparando? No, nosotros estamos tranquilos, sabemos lo que es Platense, que hace mucho tiempo viene jugando, que viene jugando juntos, que lograron el ascenso, les dejó enfrentarlo el año pasado y tiene, bueno, los jugadores que jugaron mucho en primera, mucha Nacional B, mucha experiencia, pero bueno, como te dije antes, nosotros vamos a hacer todo sacrificio y cuando se pueda jugar, vamos a jugar. Bueno, buenas tardes Julio, tala Wally Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, como son nuevos jugadores de la Madrid, quería saber cuáles son los objetivos que tenés para este nuevo desafío que te toca jugar en la Copa Argentina y ahora la primera C. La Copa Argentina trata de llegar hasta donde nos dé, ese es el objetivo nuestro, nosotros el objetivo que vamos a tener es tratar de pelear el campeonato siempre, pero en Copa Argentina es un partido y hasta donde se dé vamos a tratar de pelearla, así que mi objetivo va a ser tratar de jugar siempre y de donde me toque alentar a mis compañeros para poder estar peleando los puestos de ofensa. Julio, bueno, yendo un poquito a tu carrera en especial, tuviste un paso por varios equipos y bueno, varios logros en tu espalda, obviamente. ¿Con qué, quizás, recuerdos, podés quedarte por todos los equipos que pasaste? Obviamente tuviste buenas campañas en Chicago, en Zacachispas y un importante paso por el exterior. Contanos un poco con qué podés quedarte de todo eso en cuanto a lo que es tu carrera. No, no, yo me quedo con todo en mi carrera. Estuve buena, estuve mala, estuve logros y no, pude salir campeón, pude descender, así que de todo se aprende. Así que trato de quedarme más con los buenos recuerdos que con los malos que son los de haber peleado el descenso, pero trato de ir recordando todo lo que estoy pasando y aprovechar ahora que ya estoy grande de los errores que cometía para no volver a cometerlo y no estar peleando el descenso. Julio, perdón, sos un jugador experimentado, sos un jugador que tuvo un paso por el exterior, viviste en distintas categorías, pudiste disfrutar y sufrir de jugar en distintas categorías. Hoy te toca estar en un club que va a ser nuevo en la C y que tenés compañeros que vienen de transitar la última categoría, la categoría que sufre más, la D. ¿Qué podés hablar de la actualidad del fútbol argentino? ¿Cómo lo ves vos desde tu punto de vista, desde tu experiencia y por todos los pasos que tuviste en varias categorías del fútbol argentino y del ascenso? No, no, lo que se nota es que se emparejó todo. Pero tenés en todas las categorías, menos la D, que no podés jugar, pero en todas las categorías tenés jugadores que han pasado por Primera, por Nacional B, por la D, y se emparejó mucho el fútbol. No te cuento que nosotros jugamos el equipo del AC recién armado contra Banfield que está en la Superliga y creo que fue un partido parejo, no fue un partido que ellos no pasaron por arriba en ningún momento. Después tenés muchos partidos de Copa Argentina que juegan equipos de la C, de la D, y le hacen partido a equipos de la Superliga. Así que lo que se ve es que el fútbol argentino se emparejó demasiado. Julio, jugaste entre 2007 y 2010 en el fútbol exterior, en Eslovaquia, en Eslova-Bratislava. Llegaste a conseguir tres campeonatos. Cuando te fuiste, ¿sentiste mucha diferencia con respecto a lo futbolístico, con respecto al fútbol argentino y al fútbol eslovaco? No, no, allá era ponerle el fútbol en ese momento, la primera vez de acá, era parecido. No había diferencias futbolísticas. Lo único que se veía, fue muy difícil el tema de la cultura, el tema del idioma, pero después el fútbol es una pelota y se corre atrás de la pelota, como en todos lados. En el 2010 decidiste volver al fútbol argentino. ¿Fue por una cuestión particular? ¿Tenías ganas de volver? ¿O por qué fue? No, mira, yo tenía contrato todavía, pero yo me había roto la rodilla, me volví, me operé acá, hice parte de la rehabilitación, y después cuando me fui, me fui solo, estuve un tiempo solo allá y se me hizo difícil, porque mis hijos ya habían empezado el colegio acá, la enseñanza ya era distinta, y acá mis hijos ya habían empezado el colegio, y sacarlo de nuevo al colegio, ir para allá otra vez, a empezar de nuevo con toda la educación y todo. preferí volverme y no estar solo allá, lejos de mis hijos, de mi familia. Julio, hablando de la Madrid, dos veces, al hablar de tus compañeros, dijiste que iban a tratar, o ibas a tratar, seguramente con los más experimentados, de darle un plus y de ayudar y colaborar con este equipo para que los jugadores tengan la posibilidad de pelear un ascenso en la C, o de ascender y estar en Metropolitana y mejorar en lo económico, poder ver un mejor rendimiento a la hora de cobrar cada fin de mes. ¿Sentís que si entre los jugadores no se ayudan es como que están un poco solos desde algún lado? Sí, 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 acá todo depende de los jugadores. Más allá de que los dirigentes a veces uno se da cuenta cuando hacen el esfuerzo y cuando no. Entonces, para ganar plata, el equipo tiene, o el grupo tiene que estar unido y tirar todo para el mismo lado. Es la única manera que va a conseguir los objetivos y tratar de ganar la plata que uno quiere. Y antes de que, bueno, que Fernando cierre con la entrevista, pasamos por varios puntos de tu actualidad y también de tu inmensa carrera como futbolista. También estamos en una radio que está en Caseros y no podíamos dejar de hablar de tu momento y de tu buen paso por estudiantes. ¿Qué recuerdos tenés de lo que viviste en el Pincha? No, no. Los primeros seis meses me costó que había mucha gente que no le gustaba cómo jugaba o no le mostraba lo que yo podía jugar. Y, bueno, como en todos lados, te insultan, te tratan de chorro, todo. Pero, bueno, después tuve de dar vuelta la historia y el paso que tuve por estudiantes fue bueno. Después ellos jugarán a ver si fue bueno o no, pero yo creo que rendí como yo esperaba. No sé si ellos esperaban eso o más, pero yo creo que la imagen que dejé fue buena. Más allá de que hay gente que habló muchas cosas que no son ciertas, pero yo estoy tranquilo con mi conciencia y sé que dejé todo para defender la camiseta de estudiantes. Bueno, Julio, te agradecemos por la entrevista que nos pudiste brindar hoy. Así que, bueno, el mayor de los éxitos para el partido contra el Platense de esta semana. ¿Qué le llamas a la mañana? Bueno, te agradecemos y te mandamos un gran saludo. Bueno, dale, te mando la abraza. Muchas gracias por el llamado y cuando quieras, todo esto está abierto. Buenísimo. Así pasaba, chicos, la palabra de Julio Serrano, como decíamos, nuevo jugador de general de la Madrid. Ya tiene un partido contra Banfield justamente en la Copa Argentina. Y bueno, interesante nota, como vos decías, Gus, hace un ratito, repasando varios puntos importantes de su carrera acá en el exterior y, bueno, obviamente lo que es la actualidad en la Madrid y lo que se viene contra el Platense. Julio Serrano habló de sus distintos pasos en el fútbol. Julio Serrano habló de su presente. Me marca mucho esta cuestión de que la Madrid es un equipo que proyecta ir para arriba, que proyecta seguir para adelante. Y eso me interesa mucho, me gusta. Esta cuestión de... A él no lo sorprendió irse de Zacachipas, sí sorprendió que tan rápido lo contrataran en la Madrid. Me parece que esa cuestión, esos parámetros que está manejando la dirigencia de la Madrid a la hora de afrontar los objetivos que se le ponen adelante, me parece que lo viene haciendo bien. Estuvo rápido la Madrid. Le viene saliendo bien. Estuvo rápido en este momento de buscar a los experimentados como estuvo rápido en decidir jugar la D con todos juveniles. Me parece que la dirigencia está siendo inteligente. En algunas cosas se puede decir, en esto se equivocó, en esto la rompieron, pero me parece que en el saldo viene siendo muy positivo. Después lo de Julio Serrano y esta cuestión de los experimentados que dejan, los planteles y cómo van bajando en divisiones. Pasan de... Lo viste jugar en la A y te cruzas con jugadores que están siendo contratados en B metropolitana, algunos en la C, y llama mucho la atención algunos nombres que vos decís, oh, pero puedes jugar en algún club más chico de la A y directamente se va a otra categoría. Lo de Julio Serrano también pasa por esto. La edad está pesando en el fútbol argentino. Si tenés tantos años, ya no podés jugar más en la Superliga. Es como decís, como lo dijo él cuando hablaba de los estudiantes, ya venís a robar, ya pasan muchísimas diferencias entre lo que es el jugador y lo que dice su edad. Ni se mide, ni se mide lo que puede hacer en cancha. Me gustó mucho la nota, me gustó este paso por el fútbol europeo, que tenía contrato pero es como que ya tenía ganas de volver. Igual alguien en la previa le había dicho que él suponía que podía haber pasado eso. y bueno, la venimos pegando con las notas muy, muy, muy interesantes. Muy, muy buena nota y bueno, seguramente va a estar subida en nuestras redes sociales. Espero que la gente de la Madrid lo haya disfrutado, porque es su nuevo referente hoy. Sí, sí, y además... Que le disfruta también, sí. Sí, no, quizás no lo llevó a demostrar en parte en el partido con Banfield y bueno, quedará la expectativa de lo que haga frente a Platense en este duelo de 10 y 16 sábados de final. Y después trabajamos para Mística Matadora, que seguro va a cortar ese pedacito de la nota cuando dijo, me juzgarán por lo que hice. Me parece que es el título, los hinchas estudiantes me juzgarán por lo que hice, me parece que ya le escribí el título y todo. Bueno, dejamos trabajito entonces para Mística Matadora. Bueno, quiero saber un poquito lo que anduvo pasando en la semana, en la primera D, porque el día miércoles nos enteramos de que en principio ya está confirmada la fecha de inicio del campeonato, como la habíamos anticipado acá en Depotrero, programas atrás, la fecha de inicio es el primero de septiembre, sábado primero de septiembre. En todos estos cambios, modificaciones, Superliga, la B Nacional, la D queda ahí, primero de septiembre. Exactamente. Primero de septiembre, al parecer en esto que se habló. Si era bueno o si era malo esto. Que lo definieron, lo de la D lo definieron, no lo cambian, no le molesta a nadie, no le preocupa a nadie. Es raro, porque todas las otras divisiones tienen problemas para acomodarnos, pero a la D, primero de septiembre, ya está, no le molesta más. Lo bueno, que es un fin de semana. Sí, sí, es un fin de semana. Pero bueno, ya tenemos fecha entonces de inicio de lo que va a ser la primera D. Le contamos a la gente que no habría reestructuración en parte a lo que respecta a la primera C y la primera D, es así, no se unirían la C y la D. Y además, tuvimos la posibilidad de hablar con el presidente de la divisional, nuevamente Dante Mahori fue reelecto, y bueno, pudimos hablar con él. ¿Qué decimos? Flamante es, porque es el nuevo presidente, pero venía siendo, así que fue reelecto. Reelecto. Flamante reelecto. Flamante reelecto. Exactamente. ¿Está bien dicho? Vas a la novena gestión por parte de Dante Mahori. Novena gestión. Sí. En la cabeza de Yupanqui. En la cabeza de Yupanqui también. Y bueno, tenemos la palabra del presidente de la divisional, de Dante Mahori, que nos dejó un audio y nos dijo lo siguiente. Hola, soy Dante Mahori, presidente del Club Yupanqui, miembro del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino. Y, por un periodo más, seré el presidente de la divisional D, gracias al apoyo de los dirigentes de la categoría. El día miércoles pasado, en la reunión de la divisional D, la cual fue apoyada por los clubes, y bueno, no hubo ningún club que supusiera que esto sea así. Así que, bueno, seguiré en el mandato por un periodo más, pero acá no hay diferencias, acá, por más que yo sea diferente, acá se trabaja en conjunto con todos los dirigentes de la divisional, tratando de solucionar las problemáticas de las instituciones, ¿no? Y de la categoría. Sabemos que la categoría tiene una problemática puntual y que a veces difiere del resto de las otras categorías superiores, ¿no? Uno de los puntos que tenemos que solucionar rápidamente es el tema de la posibilidad de jugar los fines de semana, que nos está trayendo muchísimo trastorno. Y hace mucho tiempo que no podemos jugar una fecha completa en lo que es el fin de semana. Obviamente que estamos tratando de gestionar esponsoreo para tratar de que los gastos de apertura de cancha sean saneados o sean cubiertos por algún sponsor y nos dé la posibilidad de no jugar a pérdida como hoy está pasando cada partido que se juega en la primera vez. Y, bueno, seguiré trabajando en las necesidades también de cada una de las instituciones. Yo veo, aviso, creo que este próximo torneo que va a estar empezando el primero de septiembre va a ser un torneo de transición. No solo para la D, sino para todo el ascenso argentino, que todavía no está definido cómo va a jugarse del Nacional B para abajo los torneos. No está para nada definido. Y que vamos a estar definiendo, calculo yo, en la próxima semana. Bueno, esperemos que el futuro que se aviso ahora para el ascenso y estas reestructuraciones que yo calculo que estarán terminando de acá a cuatro años, es bueno y creo que se está haciendo con responsabilidad y con seriedad. Allí pasaba la palabra de Dante Mahori, que, bueno, como escuchábamos en el audio, ha hablado un poquito de los movimientos que se van a empezar a hacer justamente en la primera D, de esto de, bueno, de las ayudas económicas para todos los equipos para que salgan adelante, bueno, principalmente también de esto de empezar a jugar los fines de semana, de todo lo que sea la reestructuración, pero en la primera D. ¿Puedo marcar un detalle? Un detalle solo, y ya lo dejo a Lucho. En la publicación, en la publicación, no quiero decir el 100, pero el 90% de los comentarios fueron negativos. Detalle, cuando se expresó la gente en la nota que publicamos, fue totalmente negativo a que Mahori sea otra vez el presidente de la D en AFA, y de cómo se llegó a esta reelección. Detalle. Y en la publicación, donde anunciamos que la primera D seguía siendo la primera D, también hubo muchos comentarios negativos por el hecho de decir, era la oportunidad de profesionalizar la categoría, de unirla con la C, que los jugadores tengan contrato, que se le dé más importancia a estos clubes, pero bueno, por ahí nosotros lo tomamos más por el lado D, lo pintoresco sigue siendo la primera D, qué lindo la primera D, pero los hinchas, los dirigentes, algunos clubes, por ahí les venía bien ascender a primera C, desde el escritorio si le querés decir, porque realmente iba a beneficiar al club. Ahora hay que ver qué es lo que pasa, si el presidente Mahori cumple con estas promesas, de decir que bueno, se va a jugar los fines de semana, vamos a traer sponsor para que los partidos no se jueguen a pérdida, para que los clubes dejen de perder plata año tras año, vamos a ver qué es lo que pasa, si realmente la solución es que la primera D siga siendo la primera D, o por ahí era un poquito mejor unirlo con la C. Desde lo pintoresco yo lo entiendo perfectamente, este programa se llama D Potrero, qué bueno, vamos a seguir teniendo la D. Pero el cambio tendría que estar no solamente en el nombre, sino que tendría que ser realidad, que los clubes dejen de perder plata, que los jugadores jueguen los fines de semana, que puedan ir a su trabajo y que empiecen a ganar el sueldo de un jugador de fútbol profesional como se lo merecen. Sí, sí, perfecto lo de Lucho, no me sorprende de los clubes de querer ser profesionales, me sorprende lo de la gente, porque en estas cuestiones del alma y la pasión con su equipo, esa referencia con la D pensé que no iban a querer, hasta que los asustaba un poco el cambio. Pero no, también los hinchas querían, me parece que ven que sus equipos podrían desaparecer si no viene la ayuda, y esta D de mayor y nueva sería una D con ayuda. Se podría decir. Sería la C, sería una D con ayuda, una D con parche. La D como tendría que ser. Sí. Qué fudo al muchacho. Es el trabajo. Pero bueno, es bueno que se tome la iniciativa, se verá obviamente si después se cumple o no lo primero dicho o no. Pero bueno, vamos a estar pendientes obviamente de todo esto, y vamos a estar informándoles a la gente como nos tenemos acostumbrados de todo lo que sucede en la primera D. Y bueno, como nos tenemos acostumbrados también, vamos a presentar las publicidades, le damos lugar, como siempre, a la gente de Veste a tu Equipo, como siempre con el cartelito, con la remera en la mesa de depotrero, como así también a la gente de Meglio Sport, le mandamos un enorme saludo, le agradecemos también por seguirnos en este programa, en este programa justamente en depotrero, le agradecemos también a la gente de Capitán West, con las gorritas, está la gorrita que tiene el Capitán también, le mandamos un gran saludo a Cristian de Capitán West, como decía, y también le agradecemos a la gente de Calcio Bolsos, que nos acompaña también como cada sábado en depotrero, en esta mesa, ya tenemos el bolsito, le mandamos un enorme saludo a la gente de Calcio Bolsos, como también decimos, como dijimos recién, a la gente de Veste a tu Equipo, y a la gente de Meglio Sport, que bueno, como decía, nos acompañan como todos los sábados, en este programa que hacemos, como se llama, depotrero. Nos quedan 10 minutos, dice Miss Venezuela. Nos quedan 10 minutos. Gus, vos hablás de los amistosos hace un rato, 3D repasemos. No hablás de los amistosos, hablás que me desperté pensando que había vuelto a la D. Bueno, pero volvió con amistosos. Ah, bueno, cuénteme entonces. Bueno, le contamos entonces, que hubo varios partidos el día de hoy, Deportivo Paraguayo, que tiene indumentaria nueva, está muy linda la indumentaria, ya vamos a tener novedades sobre eso. Me encanta, yo no sé si va a ser oficial la camiseta de Paraguayo, pero la que se parece a la del Atlético de Madrid, la quiero para mí, ni la dejo acá en la mesa. Hermosa. Doble, triple XL, y me la llevo para jugar a la pelota. Ojo, la del Deporé, me gustó muchísimo. Igual en España sería raro que el Depor use la del Atlético, pero bueno, es así. Pero bueno, ya vamos a tener novedades acerca de eso. ¿Cómo es la marca? Dizdar, se llama la marca, le mandamos un gran saludo a Darío, que es justamente el dueño de la marca, ya estuvimos ahí hablando con él un poquito, nos anticipó algo sobre las camisetas, sobre las camisetas alternativas, sobre las de entrenamiento, así que bueno, ya próximamente vamos a tener novedades. Seguimos entonces con los amistosos, hablamos de Deportivo Paraguayo, que cayó en dos oportunidades, perdieron los titulares 2-1 ante Leandro Eñalem, y cayeron los suplentes 4-0 junto al mismo equipo. Además, Argentino Rosario cayó frente a la reserva de Rosario Central, por 4-1, Liniers tuvo dos partidos frente a Argentino de Quilmes, en uno de ellos ganó por 2-1 con titulares, y con suplentes cayó por 3-2. Otro de los que jugó fue Lugano, que perdió 1-0 ante Esportivo Italiano, y hubo también suspensión en cuanto a los partidos que se jugaron el día de hoy, no se jugó al final centro español Eitus Aingo, por cuestiones climáticas, y Atlas estaba jugando frente a JJ Turquiza, y tenemos un audio entonces que vamos a presentar en este momento, perdón, no, uy, tenemos dos audios entonces, lo escuchamos a, lo escuchamos entonces a Patan Chilli, que nos dejó el siguiente audio. El equipo de César Rodríguez sigue con su puesta a punto de cara a una nueva temporada del campeonato de primera D, hace instantes en la localidad de Loma Hermosa, acaba de finalizar el amistoso pactado entre Atlas y JJ Urquiza, que protagonizaron dos partidos de 30 minutos cada uno. El resultado en el primer turno fue victoria del conjunto local por 2-0, mientras que en el segundo plano ha sido también triunfo, pero por la mínima diferencia del equipo que dirige Daniel Zagman. El equipo de General Rodríguez seguirá con sus prácticas en la semana, en el predio de Barcova, en lo que va a ser también una jornada larga y amplia, porque va a seguir con un calendario de amistosos, para llegar con buen rodaje al inicio del torneo, que será a principios del mes de septiembre. Informó para Depotrero, Patricio Angiuli. Allí pasaba entonces la palabra de Pato Patricio Angiuli, que nos dejó un audio contándonos un poquito sobre la actualidad del conjunto de Atlas de los Guerreros, y bueno, también tenemos novedades acerca del Club Cambaceres, hablamos justamente con su técnico, con Nacho González, que también nos dejó un audio y nos dijo lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Para la gente de Potreros, bueno, soy Nacho González, técnico de Cambaceres, hoy jugamos un amistoso con la reserva de gimnasia, y la verdad que, bueno, hicimos una muy buena práctica, el resultado terminó uno a uno, pero bueno, es un partido amistoso, la verdad que venimos trabajando de la mejor forma, más allá de que falta casi un mes para que arranque el torneo, y bueno, estamos en los últimos detalles de funcionamiento, de por ahí afinar un poquito el tema con el manejo de la pelota, pero bueno, la verdad que muy contento con el plantel, el plantel está muy predispuesto al trabajo, y bueno, con un poco de ansiedad porque arranca el torneo, pero la verdad que estamos muy pero muy bien, y bueno, de acá al inicio del torneo vamos a ser 5 o 6 amistosos más, como para que las semanas no sean tan densas, porque bueno, ya hace un mes y medio que estamos trabajando, y bueno, dos meses y medio de pretemporada, la verdad que se hace bastante largo, pero la verdad que estamos muy bien, muy conformes, y bueno, con mucha expectativa de ser un equipo muy protagonista en la categoría. Así que bueno, les mando un abrazo grande, y estamos hablando en cualquier momento. Allí pasaba la palabra de Nacho González, técnico justamente de Central Ballester, de Canva Ceres, bueno, contándonos un poquito la actualidad del conjunto, en la previa, en lo que falta obviamente para que inicie el campeonato de la primera. Detalles, Galuso, lo escuchamos a Pato, Lucho. Yo no lo puedo creer, yo pensé que estaba, no sé... ¿El Barcelona que había firmado? Sí, el Barça, están los marmosos, boludo, están la vuelta de mi casa. Podría haber venido, me llamó mucho la atención lo de Pato, pasa que está full con el merchandising de Atlas. Sí, ahora, ahora, ¿qué más vende? Relojes. Relojes, billutería. El llaverito. Está full. No, pero aparte avisó, grupalmente avisó, dos semanas y vuelvo. Bien. Es grosso, lo tenemos que esperar a él. 14 días, no. El Messi, tipo. Ir otro, avisarle a la gente para no dejarle las cosas en el aire. Habíamos dicho que íbamos a tener protagonistas de Cambaceres. Uno recién habló. Y bueno, no pudieron por cuestiones de estar preparando el equipo, los amistosos que ayer jugaron en La Plata y estas cuestiones. Y bueno, entonces, como bien decíamos, pasó la palabra de Pato, que le mandamos un gran saludo. Pasó la palabra del técnico de Defensores de Cambaceres. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los amistosos que se estuvieron dando. Wally. Sí, hoy juega justamente el Real Pilar en la tarde contra el Muñiz. Después, el miércoles pasado jugó un amistoso ante San Miguel. Los titulares se igualaron 1 a 1, con gol de Jonathan Toledo en contra. Segundo encuentro perdió 2 a 1, donde Julio Gauna anotó para el Marrón. Y este sábado juegan amistoso contra JJ Turquiza y el Citante. Y presentan la nueva camiseta. Bueno, interesante para tener en cuenta la información que nos acaba de dejar Wally. Hay varios equipos que están presentando la camiseta. Le quiero decir que cualquiera que me escriba en mi Instagram, al Capitán Fernández, le paso la dirección de mi casa, y me van llegando la camiseta. Por correcto. Presentó Argentino de Merlo, muy linda camiseta. Y no tiene que ver con la D, pero un ex equipo de la D, y Tuzango, también presentó camiseta muy bonita. Bueno, para tener en cuenta entonces la indumentaria, la indumentaria que se viene, que van a tener los equipos de esta primera D, y toda la información. ¿Tendremos la semana que viene sentado acá con nosotros algún jugador que se prepare para enfrentar a River? Sería muy interesante, ¿eh? Sería muy lindo, ¿eh? Sería muy lindo que la Madrid el golpe en la semana, y tener esa posibilidad de seguir en Copa Argentina, y de pensar que va a enfrentar a River. Los hinchas de Boca van a ser hinchas de la Madrid. Exacto. Bueno, y yo no sé, o sea, yo soy de River. A usted, a Croacia, a todos los equipos, ahora es el centro español. Ahora es el centro español. El tema que arriba tiene que clasificar a la libertad. No, 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 no me cambien, ahora es el centro español. Tengo ahora, ahora tengo un especial afecto del club español, central español. No sé gracias a quién. Español, croata, de tombo. Todas las naciones de día. Muy linda igual la camiseta del centro español. Espectacular. Muy, muy linda. ¿Que les quedó algo, chicos, entonces, acerca de los partidos? ¿Hay tiempo? Tenemos, tenemos un ratito más. Dos minutos más. Bueno, a ver, por ejemplo, Deportivo Paraguayo, en el último amistoso, jugó ante la Madrid 24 de julio, donde había ganado 1 a 0 con gol de Marcos Robles, y mañana va a enfrentar a Leandro N. Alem, en un partido amistoso, a las 9 a.m. Bien, perfecto. Juventud Unida, comenzaron las horas para ampliar los bancos de suplentes, tanto locales como visitantes, y comenzaron los arreglos en los baños del sector, platea local y popular. En cuanto a los amistosos, el 25 de julio enfrentó a San Martín de Bursaco, empató 0 a 0, y los suplentes ganaron 1 a 0 con gol de Franco Lugones. También el Iniels igualó 0 a 0 ante Deportivo Merlo en ambos encuentros. El último refuerzo es Federico Selechia, procedente de Argentino de Merlo, y también tiene amistosos en el futuro. Será ante Argentino de Quilmes, a las 10 horas en el Juan Antonio Arias. Bueno, interesante entonces la actualidad justamente del Deportivo Paraguayo, del Iniers, de todos los equipos justamente de esta primera D que se están preparando para afrontar el próximo campeonato. Bueno, Oli, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, muchachos. Lucho, y más la semana que viene. Chicos, siga el fútbol, nos vemos la semana que viene. Capitán. Un saludo a la gente de Los Invisibles, que estuvo en el programa que debutó en Armonía antes que nosotros. Un saludo muy grande, muy buena onda, se notó con la gente que hace el programa. Así que bueno, tenemos compañeros ahí de pasaje de acá del mediodía de los sábados de Armonía. Así que un saludo a mi viejita que está escuchando, y bueno, como decían antes, a todos los que me conocen. Saludos, enviados, entonces. Y bueno, como decíamos, nos vemos la próxima semana, el próximo sábado, a partir de las 13 horas, aquí en Armonía 1600, con más de Potrero. Muchas gracias. Si algún día te hice mal, perdóname, nena, y déjame entrar. Hace tiempo te engañé, pero ahora, nena, quisiera volver, volver a casa. Volver a casa. Volver a casa. Volver a casa. Vamos. Con el tiempo volverás a extrañarme, nena, y me buscarás. ¡Gracias! ¡Gracias!